Para toda mi gente linda de Guatemala Las iglesias, en números generales, muchas bendiciones para ustedes Los que son felices pueden cantar conmigo Cuando encontré a mi Jesús, fue una fiesta para mí Cuando encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando lo encontré, con él platiqué Él me perdonó y yo le acepté Cuando lo encontré, con él platiqué Él me perdonó y yo le acepté Ahora soy muy feliz Porque el Señor ya me salvó Ahora soy muy feliz Porque el Señor me perdonó Cuando lo encontré, con él platiqué Él me perdonó y yo le acepté Cuando lo encontré, con él platiqué Él me perdonó y yo le acepté Le doy gracias a Dios Si creyeres, verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios 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 Aleluya, gloria a 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 Dios En mi corazón ya vino Jesús En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz, tengo su amor En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz, tengo su amor Tengo la paz, tengo su amor En mi corazón ya vino Jesús Quisiera cantarlo en el idioma kiché Un aplauso para todos ustedes Padre, guanima y ashper de Jesús Padre, guanima y ashper de Jesús Un saludo a todos los pastores Gracias a todos los programadores A todos los que nos sintonizan en casa a través de la emisora Muchas gracias a todos los amigos que nos sintonizan Que han comprado este material Muchas bendiciones A la radio de nuestro pueblo, Chica Cao A nuestra familia, a nuestro pastor Alonso A nuestro arreglista, José Cruz A los muchachos de Tierra Santa Un abrazo para todos nuestros paisanos en Estados Unidos Que Dios los bendiga Esto ha sido la agrupación Tierra Santa Con tanto aprecio para ustedes